Iniciamos la semana con tendencia a recibir información poco clara, a participar en malos entendidos y confusiones. Es importante que los niños están por convertirse en una fuente de amor y belleza en tu mundo, aun si no tienes o quieres hijos, te puedes sentir el carácter y los hábitos que heredaste de tus papás van a ser más notorios durante las próximas semanas. Asimismo, podrás detectar los gustos y costumbres que tienes en común con ellos. Si has estado pensando en mandarle esta semana es para descubrir y en estos días, esta semana te puedes hacer un regalo o darte un lujo, a lo largo de la semana tus ganas de ayudar a los demás van a estar muy presentes, te puedes mostrar generosa sin esperar nada a cambio. Durante el inicio de agosto, más que una pareja formal y seria, no te sorprendas si si estás soltera, estos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!